Así celebraba al Manchester United el gol de la remontada definitiva en un frenético partido de Boxing Day donde los Diablos Rojos remontaron un 2-0 adverso contra el Aston Villa de Unai Emery. Alejandro Garnacho fue el gran protagonista del Manchester United. El argentino marcó un doblete a su compatriota el Divo Martínez y provocó la levantada de su equipo que se encontró con el gol de la victoria al minuto 82 a través de Rasmus Hadnum que marcó su primer gol en la Premier League con la camiseta del Manchester United. Los jóvenes jugadores de los Diablos Rojos fueron los protagonistas en la épica remontada de Boxing Day. Las dos estrellas del encuentro terminaban en el postpartido dando una entrevista. El futbolista danés que marcó el gol de la victoria le entregaba el premio al mejor jugador del partido a Garnacho quien destacaba el juego del equipo y que nunca bajaron los brazos. Finalmente Garnacho dedicaba en sus redes sociales la remontada a los fans del Manchester United. Una victoria importante que permite al equipo respirar en la tabla de Premier League y esperemos sea un impulso para salir del mal momento que atraviesan. Recordemos que le ganaron al Aston Villa quien viene haciendo una gran campaña de lo que va de temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!